Las nuevas tecnologías, el astroturismo y la música serán los protagonistas de la segunda Feria de la Naturaleza de Castilla y León, Naturcil. Un encuentro que se va a celebrar del 27 al 29 de septiembre en la localidad de Ruesga, en plena montaña palentina. La Junta de Castilla y León patrocina este evento en colaboración con la Diputación de Palencia para poner en valor el patrimonio natural de nuestro país. Esta feria representa perfectamente lo que va a ser nuestro objetivo fundamental durante los próximos años en el ámbito turístico. Convertir el intenso desarrollo turístico que está experimentando nuestra comunidad autónoma en un factor de reactivación económica de nuestros pueblos y de nuestros espacios naturales. En este caso, impulsando el aprovechamiento turístico de nuestros recursos naturales bajo criterios de sostenibilidad y respeto a nuestro patrimonio natural. Como he venido repitiendo, además, en relación con este objetivo, la atención al medio rural será una prioridad para nuestro gobierno. Nuestra comunidad está consolidada como el principal destino turístico de interior y Naturzil busca convertirse en un punto de encuentro para los amantes de la naturaleza.